Bueno, y el gobierno provisional de Haití anunciará en las próximas horas los nuevos integrantes del Consejo Electoral Provisional de esa nación que se encargará de montar la segunda vuelta electoral para elegir al presidente haitiano. Juan Reyes, en esta última entrega nos amplía. Adelante, Juan. A casi un mes de asumir el poder de forma transitoria, el presidente haitiano Joslet Privet dará a conocer los nombres de los nueve integrantes del Consejo Electoral Provisional y es que ya sectores de la sociedad civil, la iglesia y los partidos han propuesto a algunas personas para componer el organismo. Negociación para llegar a una junta electoral transparente con la credibilidad para restablecer la confianza en la población también está en camino. Los nuevos integrantes del organismo electoral deberán comenzar desde cero para poder montar la segunda vuelta electoral en Haití. La composición de la junta electoral está definida, uno para el acuerdo, pero también para la ley electoral, que define la institución o asociaciones que tienen que enmendar un nombre de un hombre o una mujer para ser parte de esa junta electoral. La elección de los nuevos miembros del CEP está presidida de la escogencia del primer ministro Frit Dian, que fue rechazada por el partido del expresidente Michel Martelly. La carta hacia las reuniones que he hecho con los diferentes grupos o asociaciones insiste mucho en la credibilidad, la integridad, la honestidad de los representantes que va a mandar. El acuerdo que dio paso al gobierno provisional en Haití puso como fecha tentativa para la segunda vuelta electoral el 24 de abril. Juan Reyes, NCDN.